A toda la peña que lleva desde muchísimo tiempo poniendo sus sentimientos y su cariño y su ilusión por nosotros y de estar aquí siempre. La verdad que ninguna de las palabras que diga puede superar a todo el cariño y todo el, yo que sé, como se llama, porque no tiene nombre, que han puesto por nosotros cuatro y por la ilusión que nosotros teníamos y que ellos también han tenido y con muchísimas gracias, maestros. Os juro por mi vida que no hay ningún grupo en este país que tenga lo que nosotros tenemos. Y para mí es lo más grande del mundo, de verdad, que viva la madre que os parió a todos vosotros. Y ese tópico que existe de tocar en Madrid o en Barcelona, os lo digo con el corazón en la mano, lo hemos dicho muchas veces, Zaragoza no tiene nada que envidiar. Porque nos habéis tratado siempre de puta madre en el corazón. Muchísimas gracias, maestros.